Es oro, no pierdo mi tiempo, es oro, todo me lo gasto, no ahorro Siempre pa'lante, nunca pa' atrás, aquí estamos duros, somos global En la cima, sin estalera, la sensación de la favela, sale o arrumpe frontera Representate como nera, música en la arena Vengo con la buena vibra, con J Balvin con manita Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica La calle me respeta, saben que soy de verdad En esta mierda soy leyenda, como Tito Trinidad La puta me ven y se tira con intensidad Es que le gusta que la puta con diploma La calle es mi universidad Cuando estaba roto, nadie le guste Salí para la calle, ve el que lo que Son muchas las que tengo a mi lado Siempre tengo que andar cicalao En mi como todos somos estrellas Parecemos la bandera americana Tú no sabes, solo que yo me buscí I got my brother, man, I got my brother Money is cool, but I'd rather go get the world I used to dream about this shit that I'm doing now